En el contexto en el cual, dice Polonia entonces, al ver que Ucrania tuvo esa capacidad, también hace un envío de armas a Ucrania y anuncia que proporciona tanques Leopard 2 de fabricación alemana a las fuerzas ucranianas que combaten Rusia tras la invasión de 2022. Una compañía de vehículos de combate Leopard será entregada a Ucrania como parte de la construcción de una coalición internacional, dijo el presidente de Polonia, Andrzej Duda, durante una reunión con el presidente de Ucrania, Zelensky, en LIV. También dicen que, esto lo dice CNN, que Zelensky ha solicitado el envío de tanques desde hace meses y celebró el anuncio y expresó que finalmente podría decir una palabra muy importante para nuestra defensa, para nuestro estado, nuestro ejército, la defensa común de Ucrania y de toda la Europa. CNN muestra más o menos los tanques que estarían llegando y dice lo siguiente, Ucrania que cuenta con una flota de tanques de diseño y en algunos casos fabricación soviética ha pedido a países occidentales y especialmente a los miembros de la OTAN el envío de tanques modernos. Con estas armas espera poder reemplazar pérdidas, hacer frente a los ataques rusos y también para poder montar contraofensivas como las realizadas en Gerson y en Kharkov a finales de 2022, operaciones para las cuales estos sistemas de armas son más aptos. Pero aunque Estados Unidos, ojo con esto, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania y muchos otros países han enviado numerosos sistemas de armas, entre ellos misiles antitanque, artillería propulsada y baterías antiaéreas, hasta ahora se han negado a proporcionar tanques, armas de naturaleza ofensiva, etc. Estados Unidos y Alemania incluso anunciaron el envío de vehículos blindados, aquí tienen la nota, incluso anunciaron el envío de vehículos blindados superficialmente similares a los tanques, pero que por diseño, armamento y blindaje cumplen otras funciones en el campo de batalla. Se trata literal de vehículos de combate de infantería Bradley y Marder respectivamente. ¿Qué les parece si vemos la nota que tiene preparada también Dochevele que lo publica a los cuatro vientos y dicen ellos felices de la vida? Pues ahora sí, agárrate Rusia porque hasta Alemania va a mandar tanques de poder. Alemania y Estados Unidos han tomado la decisión de enviar vehículos blindados a Ucrania, como confirmó este viernes un portavoz del canciller Olaf Scholz. Berlín mandará 40 vehículos de combate de infantería Marder y un sistema de misiles Patriot para reforzar al ejército ucraniano, esto último por petición expresa de Washington. Estados Unidos por su parte enviará blindados de infantería de tipo Bradley. La presión para que Alemania entregue a Ucrania más carros de combate y blindados ha crecido especialmente después de que Francia anunciara que enviará a Kiev blindados de exploración AMX-10. Ampliamos ahora con nuestro corresponsal político Andreu Jerez. Andreu, ¿hay más detalles del material militar que Alemania va a enviar a Ucrania? Hola Silvia, sí, el gobierno federal ha ofrecido este viernes en su rueda de prensa algunos detalles más de este nuevo paso para armar al ejército ucraniano. Como bien has apuntado, se trata de un batallón completo de carros de combate Marder, es decir, alrededor de unos 40 unidades de este tanque ligero con su correspondiente munición. También sabemos que soldados ucranianos acudirán a Alemania para formarse durante ocho semanas y esto les permitirá usar este tipo de tanque ligero de producción alemana en el campo de batalla. En cuanto al sistema de misiles Patriot, el gobierno alemán confirmó hoy que se enviará por petición expresa de Washington. De hecho, Berlin ha reconocido que no tenía previsto cederlo a Kiev hasta que sí lo pidió Estados Unidos. Todo este armamento llegará a las manos del ejército ucraniano a lo largo del primer trimestre de este año. Lo que no ha detallado el gobierno alemán es cómo se va a financiar la entrega de este material. Si con dinero de la Unión Europea, para ello hay un fondo, si con el pago parcial o total por parte de Kiev a través de créditos, o si se tratará de una cesión a fondo perdido del ejército alemán. Todos estos detalles, todas estas informaciones ha prometido el gobierno alemán que las hará públicas durante los próximos días o las próximas horas. Estaremos entonces pendientes. Andreu, ¿hay consenso dentro del gobierno de coalición alemán sobre cuál debe ser la política de envío de armas para el ejército ucraniano a partir de ahora? Es difícil apreciar consenso interno dentro del gobierno alemán y de sus tres partidos de coalición en este envío de armamento pesado a Ucrania. Los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz han sido hasta ahora, sin ninguna duda, los más reacios a enviar tanques por el miedo expreso a convertirse en parte activa del conflicto y que esto arrastre a Alemania y a la OTAN a una guerra abierta con Rusia, como ha reconocido en varias ocasiones el canciller Scholz. De hecho, está bastante claro que el gobierno alemán ha acabado cediendo porque sus dos principales aliados, en este caso, Estados Unidos y Francia, han decidido enviar tanques de producción occidental. Y el debate interno aquí en Berlín está lejos de acabar porque ya hay voces dentro de los verdes y los liberales, los otros partidos del gobierno de coalición, que piden abiertamente enviar carros de combate pesados del tipo Leopard 2 a Ucrania, algo a lo que Scholz y los suyos se siguen resistiendo. Bueno, ha sido un debate complicado. ¿Cuál es la posición, Andreu, dominante dentro de la opinión pública alemana al envío de armas a Ucrania? Si nos atenemos a las encuestas de intención de voto publicadas por la televisión pública alemana, se puede apreciar cierto cansancio entre la población. La última encuesta hecha pública esta semana apunta, por ejemplo, que solo un 25% de la población está a favor del envío de más armas, mientras que el resto de los encuestados cree que es suficiente o ha sido incluso, se ha ido demasiado incluso, lejos incluso. Y esta encuesta fue hecha antes, por cierto, de que el gobierno alemán anunciase el envío de los tanques Marder que ha confirmado esta semana. Por ponerlo en perspectiva, el pasado marzo casi la mitad de la población apoyaba el envío de armamento pesado para el ejército ucraniano. Por tanto, vemos que la guerra y las consecuencias de este conflicto están haciendo mella entre la ciudadanía alemana. Muchísimas gracias, Andreu Jerez, por este análisis. Pues ya lo escucharon ustedes directamente desde la fuente alemana en español, Dochevele. La población alemana cada vez está más cansada de que pues Alemania, el Estado alemán, esté apostando todo por Ucrania y no sabe a ciencia cierta cómo va a recuperar pues parte de su apoyo y tampoco tienen muy claro cuáles son las consecuencias de mediano y largo plazo para la población alemana. De tal suerte pues que, dice Dochevele, los alemanes ya se están cansando, no ven con buenos ojos lo que hace su gobierno y pues por otro lado se les aumentan las cosas, se les aumenta el costo de la vida y nada más no ven cómo las ayudas que el gobierno alemán le hace a Ucrania se le regresen. Bueno, eso en el caso de Alemania. En el caso de Polonia, Polonia lleva este, enviaría este Leopard 2 que es un armado con un cañón de 120 milímetros y protegido por un blindaje avanzado concentrado en el frente. Es un tanque diseñado y fabricado en Alemania por la empresa Krauss-Maffei-Bergmann aunque entró en servicio en 1979, una de sus últimas versiones siguen siendo consideradas de primera línea por su potencia de fuego, movilidad, blindaje y sistemas y son capaces de enfrentarse a los tanques de Rusia. Prácticamente, prácticamente, pues están mandando su propio arsenal para que los que vayan a pelear sean los ucranianos. Este Leopard 2 ha sido exportado por Alemania a numerosos países y utilizado en combate contra fuerzas irregulares en Afganistán, en los Balcanes y en Siria, también empleados ahí por Turquía, pero un eventual despliegue en Ucrania sería la primera vez que se enfrenten a tanques rusos como los T-72, T-80 y T-90. Polonia cuenta con una amplia flota de tanques Leopard 2, A-4 y A-5 que estaban en proceso de modernización según el sitio web de las Fuerzas Armadas de Polonia. Sin embargo, en los últimos tiempos, Varsovia parece haber optado también por actualizar a sus fuerzas con la compra de tanques M-1 Abrams y surcoreanos K-2. Dice la CNN en español que se desconoce cuáles son los modelos que Polonia entregará a Ucrania y si se concreta la operación. Aunque Polonia cuente con los vehículos y esté dispuesto a cederlos a Ucrania, tendrá que pasar antes por la burocracia, ya que cualquier reexportación de armamento fabricado por Alemania debe ser aprobado incluso por el gobierno de Alemania. Es decir, pero pues si ya Alemania como parte de la OTAN ha estado mandando directamente ellos, como ya lo documenté, armamento pesado, los Marder a Ucrania, yo creo que no tendrá objeción en que Polonia, que ahora se encuentra reacio en contra de Alemania, pues mande estos Leopard 2, que son los que la mismísima Alemania le exportó a Polonia, pero con esta cláusula de que si Polonia los iba a reexportar, tendría que estar haciéndolo únicamente con el visto bueno, con el acuerdo de Berlín, de acuerdo literal con lo que se han estado ellos arreglando. Y finalmente, dado que Berlín cierra la nota de CNN, dado que Berlín ya aprobó el envío de los vehículos de combate de infantería Marder a Ucrania, y que se han negado a proporcionar sus propios Leopard 1 y Leopard 2, aún está por verse. Sin embargo, parece que se logrará dicha aprobación. Eso CNN. Ahora, en el caso de las fuentes prorrusas, como lo es en este caso Sputnik, y hablando nuevamente del tema de que la OTAN está casi de lleno en la guerra, dice, España sigue apoyando a Kiev, ahora entrenará a más de 200 soldados ucranianos, actualización literal de hace dos horas. Dice, hace casi 11 meses del inicio del conflicto en Ucrania, un grupo de 225 militares ucranianos recibirá entrenamiento por parte del Ministerio de Defensa de España. Esto lo informó el gobierno de Pedro Sánchez. A través de un comunicado de prensa, las autoridades españolas detallaron que los soldados serán adiestrados en Toledo Training Coordination Center. Según el comunicado del ministerio, 198 son ucranianos sin experiencia militar previa, por lo que participarán en el módulo de instrucción básica de combate en la Academia de Infantería de Toledo. Este grupo será acompañado de siete efectivos que participarán en las labores de apoyo al contingente. Y acá publican el link de Twitter, en donde efectivamente el Ministerio de Defensa de España dice que más de 200 militares ucranianos llegan a España para mejorar habilidades técnicas de combate y manejo de armas en el programa de formación EUMAN Ucrania. Esta es la segunda rotación de efectivos bajo la dirección del Toledo Training Command y la coordinación de la Unión Europea. Ahí pueden ustedes observar algunas imágenes de ucranianos siendo entrenados en España. Otros 20 militares, dice Sputnik, participarán en el curso básico de familiarización con el sistema antihario HOC, ya que España ha enviado a Ucrania seis lanzadores de este tipo. Este otro grupo recibirá un entrenamiento de dos semanas de regimiento de artillería antiárea 74 en el Cópero. Durante 2022, España ya entrenó a 110 ucranianos en diferentes áreas militares. En noviembre y en diciembre, 64 efectivos completaron el primer módulo de la Academia de Infantería de Toledo. El Toledo Coordination Center está capacitado para entrenar a 400 militares ucranianos cada dos meses en diferentes programas como formación básica, tratamiento de bajas en combate, tiradores de precisión, actuación contra artefactos explosivos improvisados, desminado de zonas, empleo de armamento antihario, entre otras. Esto dice Sputnik Sputnik de la ayuda que le están brindando los españoles a Ucrania entrenándolos. Y por acá se ven algunas imágenes de que literal ya los recibieron, ya los tienen, digamos, allí en en el Toledo Training Center, en donde vean ustedes ya prácticamente están ahí formaditos y les dicen ustedes van a ser ayudados por la OTAN en representación de España y van literal van a ser preparados. Les vamos a dar las herramientas necesarias, vean ustedes aquí más imágenes para que puedan enfrentar a los ruskis. ¿Cuál es el problema mi gente? ¿Cuál es el problema? El problema el problema es que es gente sin experiencia militar de 225 soldados que están entrenando ucranianos que están entrenando en España 198 de acuerdo a esta misma nota no tienen ninguna experiencia ninguna experiencia militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!